A veces, algunas personas se comportan como cretinos cuando llegan a tener poder. Y te puede ocurrir lo mismo cuando mejores tu carisma porque es un tipo de poder social. Si no tienes cuidado, puedes llegar a ser un líder dominante que no le cae bien a nadie por cómo usas tu poder. Por eso, en este video vamos a repasar tres mitos muy comunes sobre hábitos de la personalidad alfa que en realidad hacen que caigas mal y vamos a ver qué puedes hacer para ser un líder respetable que le agrade a los demás. Y para aclarar, sé que se ha cuestionado mucho el uso del término alfa para las sociedades humanas, pero en este video lo voy a usar con el significado más conocido. Esa persona que es popular, atractiva, asertiva y que por estas cualidades suele ser el centro de atención. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Las personalidades alfa pueden captar la atención del otro y convertirse en el centro de atención sin ningún problema. Y lo logran gracias a su confianza, su lenguaje corporal, su forma de contar historias y todo lo que ya hemos repasado en otros videos. Pero puede aprenderse mal y hacer que te comportes como un cretino. Y el malentendido es pensar que lo mejor es centrar esta atención en nosotros mismos, ya sea contando una y otra vez tus propias historias de éxito o contando lo genial que eres. Solemos admirar esa actitud presuntuosa en los deportistas porque son personajes que crean para un show. Esa actitud nunca te va a conseguir fans alocados en la vida real. Las personas que son poderosas y que le caen bien a todo el mundo son aquellas que transmiten buenas vibras. Y una forma de lograrlo es con cumplidos. O reconociendo a alguien que no se esperaba que lo recordaras. En el caso de La Roca podría ser un entrevistador, pero para ti puede ser un portero, un cajero o alguna otra persona que veas en tu vida cotidiana. Y es muy importante que no seas solo amable con la gente que es popular o que llama la atención. De hecho, la forma más efectiva de usar esta técnica es con las personas que pasan desapercibidas en ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, en este fragmento, Conan O'Brien está entrevistando a Tom Cruise mientras Andy Richards se queda en silencio a un costado. Y ese es el trabajo de Andy. No se supone que él sea el centro de atención, pero está ahí. Entonces, en vez de hablarle solo a Conan, Tom incluye a Andy varias veces en la conversación. Y es un poco difícil notarlo porque no muestran a Andy en la pantalla. Pero primero lo incluye por un momento y luego le pregunta cuál sería su nombre en clave si estuviera en Top Gun. No puedo decirte exactamente cómo se sintió Andy en ese momento, pero si alguna vez te ocurrió que no parecías formar parte de una conversación y querías formar parte, pero a la vez no sabías muy bien qué decir y de repente alguien en el grupo te incluyó, sabrás que eso se siente muy bien. Esa persona te generó una muy buena impresión que seguramente recordarás solo porque fue considerada. Así que si en una situación social tú tienes más poder, ya sea porque tengas un mejor puesto en el trabajo, o porque estés en una fiesta con el amigo de un amigo al que nadie conoce, o simplemente porque mejoraste tu carisma, asegúrate de dirigir la atención hacia la persona que no la esté recibiendo, ya sea con un cumplido o preguntándole qué opina. Puede ser algo muy importante para esa persona y además realza tu posición como líder alfa. El segundo mito sobre las personalidades alfa es sobre cómo usan su cuerpo. Se suele pensar que deben comportarse de forma intimidante y que deben tener músculos grandes para ser dominantes físicamente si se genera un conflicto. Esa es obviamente una broma, La Roca está hablando sobre John Cena y son muy amigos, pero un ejemplo de verdad es este fragmento en una entrevista de Tom Cruise. Tom se acerca agresivamente al entrevistador mientras se están discutiendo y eso no va a hacer que comiencen a pelear, pero sí resulta amenazante invadir el espacio personal del otro cuando lo estás criticando. Ahora bien, ser tan imponente físicamente puede hacer que algunos tengan caso, de hecho, si te acercas y le gritas a alguien que esté asustado, puede hacer que esa persona responda a lo que le pides. Pero a la larga, las personas más queridas son aquellas que no usan su cuerpo para amenazar a los demás. Al contrario, tocan a las personas para iniciar un contacto físico mucho más amistoso. E iniciar ese contacto físico es muy importante. Observa cómo Conor McGregor deja en claro cómo se van a saludar cuando se encuentra con Jimmy Fallon. Conor en este caso lidera la interacción, empieza con una sonrisa y un abrazo y eso hace que la otra persona se sienta cómoda. Y también se puede iniciar un contacto físico más amistoso a la mitad de una conversación, dando apretones de manos o chocando las manos. El secreto para reflejar esa confianza de Alfa es dar los apretones de mano o chocarlas con convicción mientras hablas. No es para criticarlo, pero Jimmy maneja esas situaciones de manera muy diferente cuando habla con Conor. Parece que está por tocarlo, pero titubea y también genera esos toques suaves que suelen ser más incómodos que chocar las manos con convicción o dar unas palmadas en el hombro. Y seguro eso le pasó a Jimmy sin darse cuenta, como alguna vez nos pasó a todos. Pero por eso, a partir de ahora, préstale más atención al contacto físico la próxima vez que hables con alguien. Puedes chocar las manos, dar unas palmadas en el hombro o en la espalda si es alguien cercano a ti. Y practica hacerlo con convicción para que tus manos no queden en una posición extraña. Y por si te lo estabas preguntando, lo mismo aplica para las mujeres. Nuestro video de Oprah Winfrey repasa muy bien ese tema. Y por último, muchos suelen pensar que ser Alfa significa no hacer ninguna expresión facial nunca. Piensan que alguien con poder no debería impresionarse con nada de lo que sucede a su alrededor. Ese es un malentendido del concepto de no reaccionar, el cual repasamos en nuestro último video de Don Draper. Básicamente, el concepto es que no reaccionar durante situaciones de estrés transmite confianza interna e inspira confianza en la gente que te rodea. Hay que tener en cuenta que esta técnica no incluye a las emociones positivas. De hecho, ser dominante socialmente, ser un Alfa, significa estar cómodo expresando más emociones positivas que la mayoría de las personas. Observa el entusiasmo que transmite La Roca cuando cuenta esta historia. Y lo mismo ocurre en este caso. Connor dice que quiere más días festivos y nos cuenta sobre su filosofía de vida mientras habla. Así que como regla de oro, no debes reaccionar en momentos de estrés, pero sí haz tu mejor esfuerzo para transmitir buenas vibras. Podés hacer eso con tu tono de voz o con las palabras que elijas usar. Además, si combinas eso con el primer mito que repasamos, vas a poder reírte de las bromas de los demás y esa actitud te va a hacer bien a ti y pondrá de buen humor a otras personas. Y ahora mismo, mientras ves este video, quizás pienses que estás muy lejos de actuar con el entusiasmo de La Roca o de Tom Cruise, pero la mejor forma de empezar a trabajar en esto es simplemente hablando con una sonrisa. Eso implica que en vez de que tu gesto normal sea neutro en una conversación, debes agregarle una leve sonrisa que se refleja en tus ojos y tu boca mientras hables. El siguiente fragmento es un ejemplo de lo que puedes empezar a hacer hoy sin que tus amigos piensen que te volviste completamente loco. Y si no estás seguro y no sabes cómo tener confianza en este tipo de situaciones, ya sea por el contacto físico o por tu nivel de entusiasmo, darte ánimos puede ayudarte mucho. Puedes motivarte a ti mismo, darte más confianza y más ánimos antes de entrar al trabajo o de socializar. Y si quieres indagar un poco más y aprender a darle una increíble primera impresión a cualquier persona en cualquier contexto, te voy a dejar un enlace en la descripción para que aprendas qué cuatro emociones debes evocar y en qué orden para poner a prueba tu carisma ahora mismo. Y como siempre, espero que te haya gustado este video y espero verte en el próximo.